hola hola mi gente bienvenidos a mi canal miren aquí andamos cocinando con doña oralia va a ser unos ricos chilaquiles miren ahí están después de unos días de harta familia ahora quedamos más solos quedamos solos ya se fue el carnal para la texas y nos quedamos solos y aquí con las guachas sí pues sí nos quedamos solos miren ahí ya está vamos a hacer unos chilaquiles le voy a echar el pasotito además también le voy a echar una ronda aquí con el pasote y aquí andamos miren ya hay a nona ya está bien madura más esta nona es la que trajo relo que es esto no me estás a nona miren está bien madura es diferente la silamos es diferente la silamos y ya moló el chile mi mamá, ahorita se lo va achar, ya queda un poco más ya vamos quedamos solos vamos para acá para adentro porque ya le voy a echar el chile un poquito y las hojas eran verdes y las voy a dejar un poquito más doraditas ahí está mi gente, a ver cómo sale y cositas porque... van a salir sabrosos, van a salir sabrosos porque necesitas tus cositas porque ya pegó el olor lo fuerte pues porque si no se queman y 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 son los pollitos que estaban arriba en lo alto son cuatro pollitos lograron todos y 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 u y y y y y y miren aquí andamos esperemos que no sea la última vez que vengan más seguido aquí a ver a la majo y a la suegra bueno muchas gracias mi gente muchas gracias por su apoyo no más que se quita tantito frío si ahorita está muy frío para allá me quiero ir como en marzo para en junio regresar para acá bueno mi gente muchas gracias por apoyarme como les vuelvo a repetir y aquí andamos mi gente gracias gracias por su apoyo provechito donde quiera que se encuentre en el que no que se venga a almorzar aquí con elmer miren unos ricos chilaquiles están bien buenos bien buenos están picocitos bueno mi gente ha sido todo por hoy adiós 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 adiós